Escándalo político, el presidente Trump contraataca y tilda de farsa con nuestra primera edición de Noticias del Mundo, Un Nuevo Día. El escándalo político que sancude a Washington. El presidente Trump defendió su derecho a pedir a Ucrania que investigara a su posible rival en las elecciones del 2020, Joe Biden, y negó haber amenazado a Kiev con privarle de ayuda si no lo hacía. Cristina Londoño tiene los detalles. Cristina por el informe y la denuncia del informante que detonó el escándalo de la trama ucraniana ha sido entregada al Congreso. Falta ver si existen suficientes elementos para impulsar un proceso de restitución contra el presidente Trump. Nuestro corresponsal, Javier Vega, nos explica. Gracias, Javier. Y en más noticias, el director interino de la inteligencia nacional comparece hoy mismo ante el Congreso. Se trata de Joseph Maguire. Estados Unidos firmó con Honduras un acuerdo para deportar a los inmigrantes indocumentados que lleguen a su frontera sur. Lamentablemente, falleció el estudiante de Riverside, allá en California. Él fue víctima de una brutal golpiza en su escuela. Bueno, vamos a cambiar de todo. Vamos con Erika y Francisco para que nos pongan al día con las noticias del espectáculo. Buenos días. Les saluda Duny Elvira en ausencia de Paulina Soddy. En la información, contan la violencia de las armas. En Washington, estudiantes y legisladores. Y la violencia se encuentra imparable. La ola de violencia que está afectando a miles y deja muchas muertes cada año. También tiene un efecto negativo en la economía de los mexicanos. Solo el año pasado se cometieron. Como oficial del condado Washington, el Morego fue atacado por un reo dentro de una prisión. Con Rachel, que nos tiene consejos claves e importantes para alcanzar el éxito en la búsqueda laboral. Controversia política. El presidente Trump contraataca y tilda de falta. Buenos días. Un beso para ustedes que casi me matan de un paro cardíaco ahorita. No les explicaré por qué. Pero aquí la información. Yo podría salir a la luz más detalles sobre la intervención del presidente Trump con su homólogo ucraniano cuando comparezca ante el Congreso, el primer testigo formal de la inyección. Una vez en el ojo de la tormenta, el presidente Donald Trump ha aprovechado toda su... Vamos a hablar ahora de que Estados Unidos firmó con Honduras un acuerdo para deportar a los inmigrantes indocumentados que lleguen a su frontera sur. La juez federal de Nueva York decidió hoy si otorga o no un nuevo plazo. Lo van a decidir para que se... Disminuyó drásticamente en el año 2018 la cantidad de inmigrantes que se sumaron a la población estadounidense. Según en Nueva York, la ciudad demanda a ICE para arrestar inmigrantes en las cortes. Nueva York le da una enmienda de ley con la que pretende detener el acoso y la discriminación. Este pequeño de ocho años sufre una lesión cerebral traumática tras ser brutalmente golpeado. Ha dado en cámara también la insólita entrega de un paquete que ocurrió. ¿Qué les parece? Bueno, seguimos con la familia de Un Nuevo Día y los temas que calientan. Esta mañana la temperatura. Gracias, muchachos. Gracias. Buenos días, les saluda Duny Elvir. Muere expresidente francés. El exmandatario Chirac Chirac falleció en Queens, Nueva York, donde dos hombres fueron golpeados y agredidos con ofensas homofóbicas. Perturbadora, Simán, el cago declaró culpable de delitos graves de odio a Timothy Tribus, quien atacó el documental desde nuestro Muxu X. Un retrato íntimo de la voz indígena de Guatemala, Sara Curuchiba, del país de la eterna primavera. Vamos con Rachel, que nos tiene una información para nuestra salud y que es muy importante. Hola, muchachos. Buenos días. Es un placer estar con ustedes esta semana. Vamos rápidamente a la información. Entonces se elevó el número de muertes en el país relacionadas al uso de cigarrillos electrónicos. Esto después que Florida y Georgia... La cifra de fallecidos en todo el país por la rara enfermedad conocida como encefalitis equina oriental o E.E. La mujer de Tennessee que sufrió una infección de una bacteria come carne se recupera lentamente tras varias operaciones de negocios propiedad de mujeres latinas. Tiene un crecimiento de cinco veces más rápido que cualquier otro grupo étnico aquí en los Estados Unidos. Así que la ciudad del mar, señores, va a aumentar mucho más rápido de lo previsto. Y hasta aquí las noticias de un nuevo día. Regresamos con más actualidad mañana viernes. Ahora los dejo en compañía de Ada, que nos trae muy buena vibra. Buena vibra.